¡Hola, hola! ¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas noches! Aquí estamos de nuevo con el Viernes de LOL. Esta noche os tenemos para presentar unas cositas bastante interesantes. Tenemos un evento bastante especial. Al igual que otros eventos han sido, bueno, muy especiales, este te da ciertas sorpresas. O sea, os vais a encontrar con algo que no habéis visto en ningún evento anterior y que creo que os va a sorprender y os va a gustar bastante. Pero bueno, como podéis ver, ya tenemos los equipos preparados. Estamos a puntito de empezar y vamos a hacer la presentación. Porque, bueno, aquí tenemos los integrantes de los equipos. Hoy ya ha tocado repetir y tenemos algunos miembros que, bueno, ya sonarán las caras de otros eventos anteriores. Pero no teníamos mucha gente nueva. Así que, en el equipo izquierdo tenemos a Black Scorp, Giorgio Cartoni, Chinchetto77, Bahir y Altair. Y bueno, aquí tenemos al gran Potimax. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué hay en el equipo derecho? En el equipo derecho tenemos a Kakrim, Ikari-sama, Carlos98, Dark Nasson y Yunus. Y bueno, cuando empiece la partida vais a ver tal imagen que vais a decir, ¿What? ¿Da? ¡Fuuuuck! Y es que esta noche, a no ser que lo hayan desbloqueado ya, hasta hace poco me he podido fijar de que Darius estaba bloqueado. Está bloqueado por un bug. O sea, hay un bug que lo podéis encontrar por YouTube en el cual Darius puede hacer el horror. El horror, pero vamos, instantáneamente. Es algo demasiado vasto. ¿Cómo usar una habilidad y hacerse un pentakine en el minuto 5? Dale, like. Y bueno, aquí tenemos la pantalla de carabineros. ¡Uuuu! ¿Con qué nos hemos encontrado? ¿Qué tenemos por aquí? ¿Pero esto qué es? ¡Si tenemos vecinos! ¡Anda, si no estoy solo! Aquí tenemos debajo mío al gran Potimax y un poquito más abajo tenemos a dos personajes. ¿Quiénes son? Son Chinchetto y Giorgio. Chinchetto... ¡Ah, no! ¡Si hay tres! Chinchetto, Giorgio y una Cacatúa. Y bueno, se empieza a distribuir el juego. Altair, el primero en salir de su base, directito que se va para la zona de azul. El equipo rojo se mueve más junto, se mueve más rápido. Está ya prácticamente cetuando a Kali, que se ha quedado un poco más atrasada. Están ya bastante adelantados. Menos mal que no se han decidido por un invade, ya que el equipo rojo hubiese llegado bastante más pronto. Bueno, pues, gente... ¿Qué os parece la sorpresita? Hoy tenemos... No tenemos 2.0. Tenemos... Bueno, es que... Yo diría 6.0 porque hay 3 webcamps, pero... A ver si es verdad es 8.0, ¿eh? Porque aquí hay 4 personas. Y con el Flam... Es 10.0 porque está el Flamingo. Vale, recuerdo de minions, básicamente, pues... Vemos a Black que tiene un montón de minions gracias a su habilidad principal de la Q de G, en Nape. Ya lleva casi 30 minions, mientras que Zik lleva 11. Luego, la línea de abajo... Vemos... A Erreal, que tiene ya casi 20 minions, comparación a Chinchetto. Que va con un poco menos. Ahora mismo tiene el doble, exactamente. 18 a 9. Acaba de subir a 10. ¡Uy! En la línea de arriba. Hakrim y Bair se están peleando. Uno contra uno. Se incorpora el Tahir. También se está incorporando esa Akali. Vamos a ver cómo se lo montan. Hakrim empieza a escapar. Juners con su Akali, que no lo duda. Se tira atrás. ¡Uy! Esa Q de Bair, que podía mirar de divear incluso, pero... Ya sabe que a estos niveles sería demasiado peligroso. Esto lo podría matar. Y hemos visto que ha colocado un guard. No quiere tener ningún problema. Hakrim haciéndose el azul con muchos, muchos problemas. Hay que decir que el segundo azul del equipo morado no lo ha cogido Ziggs. Que aquí me ha decidido que se lo... Vamos a ver. Se tira con ulti. Se tira con todo. Le mete la Q. Debajo de torre. Sill. Le mete el Ignite. Y Fersblot en la línea de medio para Maestro G. Los jugadores para intentar conseguir al menos un kill en esa línea. Vamos a Malphite, que se vuelve para arriba. Pero lo que no sabe es que Jax está aquí. No está guardeado. Ellos no lo saben. Malphite amaga con incorporarse. Está guardeado y le ven en cualquier momento cuando entere. Están un poco pendientes. Lo verán. Vamos a ver. Se entra Jax. Se tira encima de Giorgio Cartoni. Giorgio Cartoni que está a punto de caer. Vamos a ver si es capaz de saberse. Se tira con el ulti. Llega Malphite. Tira el ulti. Lo saca para afuera. Está protegiendo a su compañero. Chinchetto corre para atrás. Y muy buena incorporación por parte de Altair. Que salva a sus dos compañeros sin causarles problemas. Y causándole muchos problemas. Ese equipo morado que se ha tenido que ir para atrás. Muy, muy buena. Línea de arriba. Hakrim que se está encontrando en ciertos problemas. Bayer que le estaba intentando meter ahí con todo. Incluso con una extenuación. Pero vemos que al final no ha conseguido acabar con la vida de Hakrim. Vamos a ver que le vuelva a entrar. Se tira también Maestro G. Podría ser el segundo kill que se lo lleva Lissin en top. Muy buena incorporación por parte de Maestro G. 2-0 en el marcador. 15,7. Casa 12,3. Y se empieza a notar la diferencia. Vamos a ver. Se tiran también por Akali. Otro combate. Muy buena Q por parte de Maestro G. Que hace muchísimo daño. Y el segundo kill que también se lo lleva Lissin. Está Carrasa. Su compañero se lleva las asistencias. Bueno, como nos ibas diciendo. ¿Qué pasa con el farmeo del equipo morado? Que están en serie de dificultades. Me han comunicado, ¿no? Los dos máximos farmers del equipo azul han demostrado ya su farmeo. Su poder. Sus habilidades. Sus ítems. Ya sacan mucha ventaja haciendo esas dos muertes. Lo que tira la Q. Vamos a ver si son capaces de acabar con la vida de esa Lissstar. Ahora mismo están caminando. Le podría meter debajo de torre. Vamos a ver cómo se lo monta Giorgio. Cambia de focus. Lo tiran para afuera Giorgio. Lo están metiendo más para adentro. Vamos a ver Giorgio. Que tira la Q. Se escapa. Igual que todos los comandos. Vamos a ver esa ulti de Real. Que podría acabar con la vida. ¡No! Muy buena por parte de Giorgio. Que casi le rozó. No consiguió esquivarlo. Pero la línea de arriba. Mucha pelea. Se están peleando. Se tira Malphite. Ejercen ese focus sobre Ziggs. Acaban con la vida. Vamos a ver el ulti. Que también ha hecho mucho daño. Ha acabado con Malphite. También podría caer la vida de Akali. Vamos a ver. Es tan invisible. Blackscore se para curarse sin ningún problema. Vamos a ver esa Q. No llegó la Q de Bair. No pudo cazar a esa Akali. Que se escapó por los pelos. Viene aquí a hacer daño. Y no es solo eso. Está farmeando 54 bichos. 4 menos que su compañero Chinchetto. Están a tope. A tope, a tope. Bueno pues... Entra a Alicina. Es Akali. Intenta pillarlo. Pero se escapa Akali. Ya he visto las intenciones. Pues sí. En la línea de abajo. Tenemos al Daire preparado. No se lo están esperando. En cualquier momento. Se van a tirar. Van a hacer el Wombo Combo. Vamos a ver. Wombo Combo. Se tira a Malphite. Le mete mucho daño. Ser real. Que intenta escaparse. Vamos a ver. Persecución de Chinchetto. Le hace un favor a Listar. Lo está acercando. Pero se pone a pegarle a Listar. Vamos a ver Malphite como persigue. Se es capaz de acabar con la vida. Con esa estenación. Le mete la culo. Ralentiza. Tiene el rojo. ¿Podría acabar con su vida? No. Decide tirar para atrás. Chinchetto que le pega a Listar. Y empiezan a huir. No quieren más problemas. Cisque se incorpora. Mete de todo. No quiere parar de saltaír como sea. También se incorpora a Hakrim. Con su Jax. Ahora mismo ese Malphite está prácticamente muerto. Y ahí acaban con la vida. Tanto se lleva a Hakrim. Que se tira como el loco. Quiere acabar con Giorgio. Le mete un stun. Se lo deja para sus compañeros. Y se lleva a perseguir a Chinchetto. Podría acabar con él. Muy buena por parte de Hakrim. Llegó justo a tiempo para acabar con la vida de Malphite. Acabó con la vida de Chinchetto. Stuneó a Giorgio. Dejándoselo. Perfecto para sus compañeros. Y bueno. Recortamos el marcador. Con ulti. Y corre mucho. Va a ir. Que se ha asomado por la zona. Le distrae. Se puede encontrar con Alistar. Muy buen salto por parte de Real. Se encaran. Mira se va a ir. Cómo se mete. Le mete a esta nación. Se va a tirar por el Real. Va a intentar acabar con su vida. Maestro G también se mete. Le quita muchísima vida. Y se está metiendo con todo. Llega el Tahir. Incorporación perfecta. Se tiran. Focusan a Jax. Maestro G. Mientras que le están pegando. Se empieza a curar. Acaba allí con la vida de ese Jax. Se lleva ese doble buff. Y ahora mismo tiene demasiado por el frente. Por el equipo azul. Para acabar con sus vidas. Vamos a ver cómo se lo monta el equipo monado. Va a intentar salir de ahí. Darth Nexon. Se mete en muchos problemas. Mucha ralentización. Se están tirando con todo por él. Podrían acabar con él. Pero Ziggs. Muy buena. Mete la W. Uy. Se va a ir como se mete. Junto con su compañero Black Score. Con el Maestro G. Acaban con la vida de Alistar. Sin ningún problema. A pesar de que Karisama intentó salvar a su compañero con la W. Tirando para atrás con la bomba. Maestro G. Que sigue con esas Qs. Se tira para adelante. Plif, plif, plif. Y se los lleva a todos. Muy buen ulti. Por parte de Grace. Ejerciendo bastante daño. Black Score. Que se tira para adelante. Hace el amago. Se pone a pegar la torre. Y yo creo que va a intentar tirarse a los minions. De nuevo con los minions. Mucho daño. Haken. Que se tira. Astune a ese Maestro G. Y vuelve para atrás. Bueno. Pues estamos con lo de siempre. Tira y afloja. Claro. A ver quién tira más fuerte de la cuerda. Porque lo que nosotros queremos ver es un poco de espectáculo. Están en piña. Ya descendiendo en medio. Los del equipo morado. A full. Bueno. El equipo azul. Ahora mismo. Tiene la línea de arriba. Ya que se está tirando para atrás. La línea de abajo también. Vamos a ver cómo se... Esa entrada por parte de Bahir. Con el guarda ahí metido en medio. Lee Sinque podría liarla. Se tira Maestro. Y hace muchísimo daño. Se tira también a Altair con el último alfite. Muchísimo daño ahí. Chincheto que está muriendo. Se lleva mucho daño. Black Scorpio. Está muy tocado. Se podría curar. Bahir. Tiene que morir. Muere a mano de Real. Este combate para el equipo azul. La ha salido bastante mal. Cae Chincheto. Cae también alfite. G. Que sigue vivo. Alistar también. Y ahora mismo quedan tres por parte del equipo morado. Persiguiendo a ese Maestro G. Que se va a dar la vuelta. No tiene ningún miedo. Se va a tirar con la Q seguro. Puede acabar con la vida de los tres. Tiene la cura de vida que le protegería perfectamente. Mirad ahí. Se pone enfrente. Le da visión. Y dice. Miradme chicos. Lo que hubiese pasado si se hubiese tirado. Así que tener cuidado para la próxima. 10-8 en el marcador. El equipo morado remontando. La partida ya estaba decantada. Pero esto sería demasiado. Vemos que el equipo morado se acerca rápidamente. Vamos a ver si Ziggs tira al ulti. Tira una Q. No. No tira nada. Maestro G que salta directamente. Te va directo. Sabe que están por ahí. La ha visto con el guard. Maestro G que se podría tirar con la Q. Empezar a liarla. Se mete sin ningún miedo. Está stuneado. Está recibiendo mucho daño. Se empieza a curar. Vamos a ver si son capaces de hacerle suficiente daño. Altair que se incorpora con Malfite. Mucho daño ahí. Black a punto de caer. Malfite también. Cae por Akali. Cae Maestro G. Vamos a ver. Ese Alistar tanqueando. Aguantando mucho daño. Hakiki que tira para atrás. Carlos Dutti. Carlos Dutti. Digo. Acaba de caer. Carlos 98 por parte de Bahir. Hakrim que también puede caer por parte de Bahir. Bahir con doble kill. Solo quedan Alistar y Ziggs. Vamos a ver cómo se lo monta G. G. Ahora sin que operar al compate. Viene Chinchetto. Bastante daño para tirar esa torre ahora mismo por parte de Lee Sin. Y ese G. La verdad que aunque le falta quizá un poquito de equipo. Es suficiente para tirar esa torre sin ningún problema. Ya que solo tienen una lista enfrente defendido. Bahir que se mete sin ningún miedo. Se tira encima con la Q. Vamos a ver. Le empieza a ralentizar. Se tira en tos. A por él. Giorgio que se lo pone en bandeja. Bahir. Y esa muerte acaba en las manos de Chinchetto 77. La torre de Torre de Purple Team ha sido destruida. Bueno pues. O otra torre que cae de las manos. Vamos a ver. Van a tirar el primer inhibidor. Lo cual podría. Podría pues ya decantar la partida. Porque esos minions no sé si serán capaces de defenderlos. El equipo morado. Se van aprovechando el varón al máximo. Correcto. Como bien se tiene que hacer. Vamos a ver. Aún queda una torre de estas. Difíciles de defender para el equipo morado. Ahora que no tienen el varón. O sea que tiene el varón en el equipo contrario. Aparte un 14, 9, 13k de diferencia de oro en el marcador. Más encima que. Bueno. Bahir se va directamente. Se está haciendo ese dragón. Lo cual los va a poner ya en 14k de diferencia. 14.000 de oro. Que eso después en el equipo repecrute mucho. Hay que decir que a pesar de que tienen tanto oro. Estoy viendo que Chinchetto aún no tiene acabado el cielo infinito. Ahí está. Mira. Mira como me traiciona. Justo cuando lo digo. Va y lo compra. Estaba muy atento. Uy. Surrender por parte del equipo morado. Bueno. Pues el equipo morado no podía aguantar ya más esa presión. Ha visto la partida bastante decantada. Así que tenemos unos ganadores. Hay que darle la victoria para el equipo de Chinchetto y Giorgio. Y bueno. El equipo azul ha ganado. Tenemos ya un ganador. O sea que te toca a ti primero. Obviamente. Bueno. Se ha decantado bastante. La diferencia de que han hecho una partida muy muy buena. Tanto G como Master G como Leasing. Que han mantenido bien el farmeo. Han mantenido bien las líneas. Han estado constantemente mirando otras líneas para ayudar. Han estado ejerciendo presión. Y han mantenido las líneas. Que han arrasado. Básicamente. Han arrasado. Bueno. Pues tu elección son Maestro G. Va a ir. Ese va a ir que diga Leasing. Y yo por mi parte voy a elegir. Voy a elegir. Voy a elegir. Voy a elegir. Voy a elegir a Giorgio. No. A Chinchetto. Tampoco. A Altair. Tampoco. Carlos 98. Tampoco. Y Karisama. No. Voy a elegir. Voy a elegir. Voy a elegir a Hakrim. Voy a elegir a Hakrim. Porque dentro de los del equipo morado. Yo creo que ha sido uno de los que más ha resaltado. Bueno. Bueno. Ya tenemos a Chinchetto y a Giorgio aquí diciendo. No. Yo. Yo MVP. Yo MVP. Pues no. No os voy a coger. ¿Vale? No os voy a coger. No. No voy a coger. Maestro G. G. Mucho G. Estoy viendo mucho G. G. Muchas apuestas por Maestro G. Así que tenemos ya prácticamente decantado. El Indie B de la partida por Maestro G. Porque Leasing. Salen un par. Siguen con G. G. Bueno. Ya sabemos que queréis los G. G. Puto. O sea que G. 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 También te voy a preguntar. ¿Por qué te metías debajo de las torres a curarte? ¿Por qué eres tan vacileta? No. Es que les decía. Os metéis ahora. Yo viveo. Y aprovecháis para... Venga. Yo tanqueo la torre. Vosotros me decís. No, no. Estabas vacilando. A mí no me engañas. A mí no me engañas. Hombre. Vacilo. No. Ahí diciendo. Soy G. Me hago wong wong y no me matas. Que se pone ahí. Wong 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 wong. Ya me conocéis como soy. No. Madre mía. ¿Por qué te vas tan para adelante? ¿Por qué te metías ahí el primero de las teamfights? Por ejemplo. Ah. Porque... Un G. Fideado no... No es que sea mucho. Y como vi que me focuseaban todo. Me dije. Eh tiro. Cuando me hagan todos los stuns que sea. Me pongo en curar. Y muero en paz. Pero no seré yo el fideado. Serán nuestros carries. ¿Sabes lo que te quiero decir? Correcto. Se carrele... Se carrele... Se filé chincheto y todo eso. Así que... Bueno. Mientras que van formulando preguntas. Arranco yo con las mías. ¿Por qué Lee Sin? Pues no sé. Porque pensaba que iba a ser un personaje divertido así de ver. ¿Sabes? En algún momento... Digo. Pues venga. Digo. Algo que salte así. Que haga mucho el... El... Que tengo mucha movilidad y eso. Que siempre... Es divertido de ver. En principio me voy a pillar a rumble. Pero digo. Vale. Va a ser un poco cerdo. Aunque Tomoe me lo pide mucho. Pero bueno. Tengo otra preguntita y es. ¿En algún momento pensabas que vas a tener un Nakari delante? No. Yo cuando lo he visto me... Estás descojonado. Porque has dicho. Hostia tío. Como con terpiqueo. Tío. Soy... Soy el rappel del League of Legends. ¿No? Soy el rappel. Sí, sí. No es Hakrim. Es... Es Bahir. No os confundáis. Que es que Hakrim no está. Se ha ido. No sabemos dónde se ha metido. Así que hemos traído a Bahir. Que es el Lee Sin. Lo he localizado. Bueno. Pregunta importante. Muy importante. Que nos hace... Sankas13. Y es la siguiente. ¿Por qué motivo? Cuando tenías allí. Cogiendo el azul en tus morros en las hierbas. No reaccionaste. Ni lo stuneaste ni lo smiteaste. Ahí he hecho una carga muy grande que... Lo que quería hacer era smitearlo y irme. Y justo he hecho la Q. Y no me esperaba que hiciera tanto daño. Ahí he fallado yo, pero bueno. Siguiente pregunta. ¿Por qué despediste antes de tantas oportunidades de gank? Pues mira. He intentado gankear varias veces. A principio. Solo a principio porque... Ah, digo. Gankeo. Y... En ese momento pues... Mi compañero no se metía. Te ha llegado el momento que... Bueno. Si ellos no se meten. Tú tampoco vas a ligar. Te vas a meterte. Y morir tú. Pues sí. Es lo que suele pasar. Hola, hola, hola. ¿Hello? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, bueno. Niño, apaga la tele. Que se oye tú. Espera, que se nos oye doble. Vale, vale. ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿esto qué es? Están aquí con una pelea constante. Anda. Am un favor, flamenquino. Mételes una paliza. Es eso. Queremos saber la opinión de la partida de Flamenquín Price. Oye, parecía pequeño yo cuando lo veía. Flamenquín Price dice que sí. Approves. A ver, Flamenquín. ¿Opinas que Giorgio y Chinchetto han desarrollado un buen juego en la línea de abajo? Bueno, pues, como te digo, yo creo que han jugado muy bien. Chinchetto parece que ha farmeado bien la hit, la ha agitado bien. Y bueno, ¿qué te cuento? No, bien, nos estaba pegando de vez en cuando, un poquito. A mí me han estado a punto de matarme un par de veces. Hay una vez que me he escapado como un campeón con 20 de vida o así. Sí, sí. No, vea, está bien. Vale. Otra pregunta que os efectúan también es, ¿por qué has elegido a Graves en vez de a Fiona o a Warwick? Pues, me sabe mal decirlo, pero me han obligado. Sí, le hemos dicho que, como yo iba un poco de... como íbamos a ir los dos abajo, teníamos que ser un poco de un carry AD y un support, ¿no? Entre comillas support. Entre comillas, por favor, sí. Bueno. Porque me ha robado todo el farmer. Y le hemos dicho, ¿por qué no te pillas a Graves? ¿O era pistólica y tal? Sí, 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 yo estoy de pistolas, me gusta. Sí, ya lo hemos visto. También preguntaban por aquí y es... pregunta directa para Chinchetto. ¿Cómo es que no usabas primero el cegador, el humo, antes de utilizar el otro combo de habilidades? Porque la verdad es que manejo a Graves y no tengo ni puta idea de cómo se maneja. Bastante bien la he hecho para que se la han preguntado. Sí, yo la verdad es que opino. Pasé la primera vez algo muy bien. Yo tiraba humo y no sabía para qué valía. Yo pensaba que hacía algo de daño. ¿Hace algo de daño el humo ese? Nada, ¿no? Yo lo tiraba pensando que hacía daño. Decía, mira, ahí está, haciendo su labor. Otra pregunta que hay por aquí. Me preguntan, ¿seríais capaces de bailar un paso doble? Sí, los cojones. No ha colado, vale. No ha colado. Esa pregunta era mía. Pero bueno, aquí el público está clamando que bailéis un paso doble. Un momento, un momento. Yo he visto una pregunta que quiero hacerle a Yorio, que lo hace fan y gamer. Es, ¿por qué yo he descartado y le tiro enemigos al chinchete encima? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué me he tirado los enemigos encima? O sea, porque los han empujado a mí. ¿Por qué? Sí, sí, una de las veces me han matado por eso. Lo he visto. Tío, porque tú tienes que irme a crear ahí. ¿Qué pollo? Así, se va, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y me van matando, tío. En fin, en fin, en fin. Lo que te diga, tío. Bueno, otra pregunta. Es un poquito más íntima. ¿Qué estáis tramando vosotros dos ahí? La misma casa. ¿Cuál es el plan de esta noche? ¿Cuál, no? Sí, voy a iniciarme como unos... Ya, voy a iniciar aquí como unos señores. Dos hombres, un flamenco. Un mismo destino. Dos gorros de cowboy, ya sabéis. Buenas espuelas. Buenas que flamenquín de edificios. Sí, se sale, ¿eh? Bueno, a ver si luego no se revienta esto. Vamos a ver. ¿Va a enseñarnos el pedazo pantallón? Aquí es donde lo miro yo, ¿vale? O sea, esto es lo que yo veo, mira. ¡Pues salgo por la tele! Me lo pongo en la gafo, ¿vale? Esto es lo que yo veo. Para la pantalla, ahí está Giorgio. ¡Hostia! Si no había pantalones. Ahí está el plan de King Prime. Ahí está, lucerita, mírala. ¡Ay, qué bonica! Vamos ahí. Y el suministro. Bueno, bien cargado. Ahí está el resto de mi salón, que lo que nada nunca le he enseñado. Unos cuadros, allí más cositas. ¡Qué bonico! Pero... Sí, sí, la verdad es que en esa pantalla se ve... ¿Cuántas pulgadas? 26. ¡Madre! ¿Cómo se cuida, señor Chincheto? No, me la regaló mi mujer. ¿Qué ambientación? ¿Cómo te cuida? Mi mujer me cuida demasiado. No sé, algo haré bien. Sí, tenemos una canción practicada, ¿no? Somos tú y yo. Ah, no. Esa no era. ¿Qué? Esto es cuando empieza el streaming es así, ¿no? Y ya de momento... Entra en barrena y venga, lo que salga. Vale, venga, va. Pongo la canción. Ah, no, que esa es la del podcast. Es que a nosotros no nos quieren, eh, Poti. No nos ponen canción. Es verdad. Dios lo dice. No hay que poner algo así como... La, 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 na. Prefería algo así entre épico y glorioso, a la par que místico y glorioso. Este es el viernes de LOL, 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 LOL. Hay unos obueyes así a tope. Tompetillas. Espérate, que yo ya sé... Un placer estar aquí con vosotros. Unos abruzos Nos han apeluchado bien Que esta noche igual hace un poco frío Está de puta madre tío 26 grados clavados Ya tengo preparada la canción para la despedida gente Venga pues dale caña Bueno pues muy buenas noches a todos Nos vemos en el viernes siguiente y os dejo con la canción de despedida Chao chao A luego Hola buenas noches a todos Aquí son chavados chinchitos Adiós